¡Ya! No me va a gustar, o sea que voy a sufrir con ese libro y yo también lo voy a poner a sufrir. Veamos qué tanto. ¿Qué me vas a poner a leer, Angela? Bueno, empiezas así. A ver, no, pero antes, ¿qué subgénero crees que te voy a poner a leer? What part. ¿Novela...? ¿Qué tipo de novela? Así como, estas expectativas. ¿O en él? Sí. ¡Bien! ¿Más o menos como de qué estilo...? Fantástica. Sí. ¿Ya sabes cuál es? No. ¿No adivinas? No. ¿Pista? Tiene un libro que lo adaptaron a una película, lo adaptaron tres libros de una saga. ¿Sí? No. ¿La de los vampiritos? No. Es ciencia ficción. Ya, te lo dije. Nos dijeron que se parece a 1984. La que tú me dijiste, la que dijimos en la llamada que es una lectora... ¡Ay, no! ¡Tadá! ¡Poser! ¡Oh, my God! De Veronica Roth, la autora de Divergent. Ah, que Divergent es también una distopía. Así es, sí, eso también es una distopía. Muy bueno, así. Sí, a los 1984 supuestamente es buenísimo. Bueno, gracias, A. Bueno, tú dices que yo leo mucho literatura latinoamericana. Entonces, el libro que te di es de un autor latinoamericano. ¿Ah, es un autor? Sí. Mierda, te estás dando muchas claves. ¿De dónde crees que es el autor? Colombiano. Sí. ¿De qué crees más o menos que puede tratar el libro? Literatura contemporánea, erótico. No sé si es erótico, pero es un libro interesante. El autor, yo lo conozco, es de Medellín. Me parece muy interesante además porque es una novela muy... Supuestamente muy de Medellín, muy paisa. Es una novela antes, yo no la he leído. Sí, te lo escogí cortito y dije, más bien no voy a poner a sufrir a Ángela, sino que le voy a recomendar un autor que no sé si le diría por cuenta propia, pero que puede ser muy interesante y que le va a hacer conocer a Medellín. Bueno. Es que se me trajo tu maldad, vaya, de Esteban Carlos Mejía. Está bueno, mira, le teleé una parte interesante de la sinopsis. Se llama Mara Campuzano, tiene 28 años, ninfómana. Su mascota es un mangle que cuida de noche y de día. Trabaja como fotógrafa en ¿Qué pasa? Un pasquín sensacionalista, experto en fleteos, incendios, machetazos, suicidios, chicas prepago en el Parque Lleras, travestis de la mayorista y silleteros en desfile, o sea, todo lo antioqueño de la vida. Debo decir que no me molesta para nada, o sea, no lo voy a sentir como un castigo. Es que yo no te lo hice. ¿Quién se interesa? Es que sí, tú me dijiste, tiene que estar algo que nos haga sufrir de malas, entonces yo, ah, bueno. Pero yo luego no te quise hacer sufrir. Es que esto es muy Luismi, la verdad, eso es algo que tú te le dirías. Sí, es algo que yo le diría. Bueno, Luismi, ahora sí, cuéntanos cuáles son tus expectativas con este libro juvenil tan distinto a lo que tú acostumbras a leer. Pues la verdad que me anima, porque yo estoy leyendo en este momento una distopía, entonces como que volví a leer sobre distopías y lo demás, y se menciona a Divergente como una de las más interesantes en los últimos años, una literatura así muy juvenil, pero que fue muy popular y todo, así que la autora tiene lo suyo. Tengo unas expectativas, ¿pa qué? Puede ser refrescante, interesante, muy movida. Muy bien, Ángela, ¿y tú? ¿Cuáles son tus expectativas? Pues yo con este libro siento que me voy a divertir mucho también, porque va a ser un estilo más desenfadador, ahorita estoy leyendo muchos clásicos o libros como más formales o de muy de nicho. Este va a ser como mucho más regional, con más jerga, y la protagonista de 28 años, que es mi infamana, o sea, ya veo aquí venir cosillas como picantes, ¿no? Yo me imagino algo así, pero con todo pues una lectura muy ligera también, así que espero divertirme mucho con este libro. Excelente, entonces la idea es que nosotros hagamos unas reseñas de estos libros en menos de dos meses, en Instagram, en un reel. Muchísimas gracias a Germán Capore, que es el camarógrafo oficial que está muerto ahí con sus brazos. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, buena lectura. Chau. 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 Chau.